¿Cómo te vas? Dame una para proteger el pueblo. ¿No? Huerde eso, señor. Diga, si hay algo indebido, bueno, se procede. Pero un aguacate es indebido. Esto es indebido. Esta es comida, ¿vale? No, negativo. Yo vi la vaina. ¡Tome! ¡Va a eso! ¡Vamos! ¿Ustedes me levantan esas cabanas? ¿Ya dónde vas a ustedes? ¿Por qué le quitas el documento? ¿Cómo tú coño le vas a quitar si esto es él? ¿Le haces una de R, chico? ¡Vamos!